Buenos días, hoy domingo vamos al... ¿A dónde vamos? A la Acuápolis. Hace un día de sol, un autobús. Pero no, vamos a ir en coche y vamos a la Acuápolis. Me he traído la carcasa para poder grabar ahí debajo del agua y tirándome los toboganes. Y vamos gracias a Carrefour, que nos da las entradas gratis, a mi y a otra persona. O sea, yo, así que no os arméis. Así que vamos hoy, menos mal, yo pensaba que iba a hacer más días, pero ya sale el sol. Que ayer sábado se había puesto nublado y hacía aire. Así que nada, vamos al coche y vamos a la Acuápolis, pero antes tenemos que ir al carro a comprar un bocadillo y bebida. Y ya está. Y vamos a pasar una mañanita nada más, como es gratis. Tampoco voy a estar... Oye, que asco, tío. Ayer llovió barro. No es mal que... Que pude lavar el coche, pero madre mía. Pero ayer no lo vio, ¿no? Esta noche no lo vio. No, esta noche no, ayer. Ayer había quedado otro coche y uno barro. Pero el mío se ha quedado limpito porque le dimos un aguas con un euro. Vale, así que nada. Vamos al Carrefour y detrás está la Acuápolis, solo lo veis. Vale, estamos ya en el Carrefour. Aquí hemos venido a coger los bocadillos y justamente detrás está lo que es la Acuápolis. Así que nada, vamos a entrar. Bueno, detrás aquí del edificio está la Acuápolis, que ahora veréis que vamos a ir andando. Vale, deja el coche ahí atrás. Porque pilla las sombras, así que nada. Aquí lo recurro yo, ya lo sabéis por otros vídeos. Y bueno, pues lo dicho, voy a coger los bocadillos, la bebida y a bañarnos un ratito. Así que nada, a ver cuando salgamos. Pues decidimos para allí. Ya, venga. Bueno, pues ya hemos salido de Carrefour, de comprar. Y vamos a hacer este viajecito que está aquí detrás justamente. Esto es el Carrefour por el lado izquierdo. Y ahí detrás está la Acuápolis, que hay un aparcamiento. Pero no voy porque cobran dos cincuenta los cabrones. Por aparcar encima el sol, sabéis, que no hay ni sombras siquiera. Así que yo lo acabo, lo dejo allí. En el aparcamiento de los Carrefour y vamos andando, nada. Cinco minutos, nada más. Aquí atrás, hasta barajas y todo eso. Ahora mismo no... A lo mejor pilla un avión. No lo sé. Ahí están aterrizando. Y nada, son las doce y media, porque esto abre a las doce. Así que tampoco quería... No quería estar ahí. Y con esto, pues no tenemos... Recuerda, es como si fuera una entrada online. Así que a ver si está. Vamos y veis... Lo que hay. Vamos por la carcasa de la Gopro, pues... Directamente no he venido nunca. ¿No has venido? Jajaja. Bueno, con la carcasa, pues me tiraré por los toboganes y eso se ve ahí. Esas que no se escuchan una puta mierda, porque como es asmética, pues no se oye muy bien. Pero bueno, lo importante es que se graba y se ve bien. Ahí es como me tiréis. Y nada. Aquí está el patio del Carrefour. Aquí por aquí donde salgo yo muchas veces también. Y ahí está, puede ser, la Acuopolis. Claro, porque pasa de pagar, pues lo deja ahí. Pues es que en todo el sol. Solo puedo arrasando un poquito, que no lo pueden dejar en el Carrefour. Que tiene sombra. Así que nada. Cuidado. Ahora cuando llegue, pues seguiré grabando. Vale, ya estamos casi en la entrada. Estoy en el fondo. Hay coches a mansalvo aquí, o lo que he dicho, ¿veis? La gente paga $2.50 por aparcar aquí al sol. Y no hemos tardado ni cinco minutos. O sea, aquí está aquí atrás. Llevamos tres minutos nada más. ¿Veis la cola que hay? Pues yo esa me la salto, porque yo es como si tuviese una entrada online, como os he dicho. Y es que se apreta aquí ya, Cari. Claro. Y yo ya me identifico y fuera. Y vamos para adentro. Lo bueno que tienes, pues que no, si no quieres estar todos los días, pues no estás todos los días. Como es gratis, pues... Si te quieres 0 a las 4, la putada, pues que como estoy morrando siempre de tarde, pues no puedo ir nada más que lo toco. Es putada. Podría venir por la mañana también siquiera, pero es mucha... Sí, pero para una hora. Mucha paliza. Tienes que madrugar. Y además que abro a las 12, o sea, no me convence. Por eso te digo. No me sirve para nada. Para una hora, si a la una te tienes que salir para comer tú. No, pero... Sería más hardcore si vengo aquí y me voy a trabajar, ya está. Directamente. Está jodido. Y yo que me quedo en el parking esperando que salgas a las 10, no te jodis. No te jodis. Tú te quedas aquí hasta que te bañes. Sí, claro. Pa, bañame yo sola, no me quedo. No, pero llamamos a alguien. Como yo me salgo, pues puede entrar a otro lado. Sí, claro. Yo qué sé. Así que nada. Vamos aquí dentro. Acuápolis. Acuápolis. Así que nada. Vamos a ver qué nos dicen. Venga, ahora nos vemos dentro. African cośotive. ¡Gradvia! Salgo. Invisible chance Breaking for you Breaking for us Breaking for me Yeah, yeah, yeah Listening to prisoners I feel the captain of my soul I'm the master of my fate The real journey is inside Invisible chance Breaking for you Breaking for us Breaking for me Breaking for free Yeah, yeah We're living for tomorrow Sí, señor, sí, señor Esta vez ya hemos entrado Menos mal Ha dicho que no es la foto Sí, se le ha ido Todavía no ha perdido oído, ¿sabes? No sé, zorra Vale, pues ya estamos en el acuópolis Tampoco es una maravilla No es igual que el original, ¿vale? Que está en la vega Pero bueno Es un acuópolis, ¿no? Tenemos toboganes y movidas de estas Pues vamos con la sombra Que no hay mucha gente, ¿sabes? Vamos a dar una vueltecilla por ahí Y lo vemos Oh, mira qué pedazo tobogán, niño ¿Te vas a tirar por eso? ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tobogán yo no quiero? Sí, claro Esto se va a la mierda Tienes un sitio que es un tobogán estado Y no te quieres tirar No, no quiero loco Mira qué pedazo de piscina, niño ¿Qué pedazo de piscina? ¿Qué pedazo de piscina, niño? Eso sí, hay gente para tirarse Pero bueno, como va rápido Tampoco te tarda mucho Mira qué pedazo de piscina Qué guapo Pues nada, vamos a buscar sombrita Y nos meteremos en el aguas Ahí a ver cómo funciona la GoPro Estos son para cambiarse Ah, merenderos Ah, el que los merenderos también Joder Ya te digo, yo viví de pequeño Yo creo que me tiré por allí O yo qué sé En lo rojo O yo qué sé Es que eso que pone frigo Es un mutuo guante también Pero está parado, creo Bueno, vamos a buscar sombrita, ¿no? Qué chulo, tío Bueno, ahora seguiré grabando Y veremos a ver Qué tal funciona esto Debajo del agua Mira, hay que ver más por allí De todo Venga, hala Nos vemos Ya, por fin se ha metido Venga, vamos a buscar sombrita A sensación takes over me night and day Day, day, day Straight from my heart to my soul Into my brain Got me burning inside like fire You're like a song Or a dress for Mr. McQueen Got me burning inside like fire You're like a song or a dress for Mr. McQueen You're like a song or a dress for Mr. McQueen Got me burning inside like fire So I'll trade to the skies You'll never go the way You're like a song or a dress for Mr. McQueen Got me burning inside like fire Fire, fire, fire You're like a song or a dress for Mr. McQueen Got me burning inside like fire Fire, fire Got me burning inside like fire Fire, fire, fire Got me burning inside like fire Yeah, yeah, yeah Straight from my heart to my soul ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, dale like favoritos al video, suscribiros en la descripción, compartir el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias por ver el video.